¡Se nos puede llevar a Cintana y fuerte a Saulo! ¡Lamemos a Llobana, por favor! ¡Ven a Llobana! ¡Ven a Llobana! ¡Ven a Llobana! ¡Para Romero Cortista! ¡Para Renato! ¡Para Reñón Alevato! ¡Aaah! ¡Chacho, Chacho de Carrario con respecto a su sesgo! ¡Que viva el Frente de Cúbacu, papá! ¡Y vamos a seguir adelante con la campaña! ¡Vamos a Llobana! ¡Sino que somos elegantes de nunca! ¡Más tierra para todos! ¡Para aquellos que aquí la quieren trabajar! ¡Para los pobres que es la mayoría! ¡Y que tiene la mayoría de tierra! ¡Para este campesino y campesina! ¡Y por supuesto! ¡Seguimos adelante con la bela! ¡Canto! ¡Un aplauso! ¡No me extraña, no me extraña! ¡No está también preparada! Si por años y por años mentiras nos han mandado No me extrañas, no me extrañas, ver tanta gente engañada Si por años y por años mentiras nos han mandado Que de tu, tu te ve ganada, no te dejes de ganar Solo cambia de ganado ¡Cambia de ganado, papá! ¡Cambia tu chico! No me extrañas, no me extrañas, ver tanta gente engañada Si por años y por años nos han mandado No me extrañas, no me extrañas, ver tanta prensa mentira Solo cambia de ganado Si por años y por años nos han mandado Que de tu, tu te ve ganada Solo cambia de ganar Que de tu, tu te ve ganada No te dejes de ganar Solo cambia de ganado No me extrañas, no me extrañas Que de tu, tu te dejes de ganar No me extrañas, no me extrañas, ver tanta gente engañada Que de tu, tu te dejes de ganar Solo cambia de ganar No me extrañas, no me extrañas, ver tanta gente engañada Que de tu, tu te dejes de ganar Que de tu, tu te dejes de ganar Que de tu, tu te dejes de ganar No me extrañas, no me extrañas, que de tu, tu te dejes de ganar Porque de tu, tu te dejes de ganar Porque de tu, tu te dejes de ganar Que de tu, tu te dejes de ganar No me extrañas, no me extrañas, ver tanta gente engañada Porque de tu, tu te dejes de ganar Que de tu, tu te dejes de ganar